Para todas las madrecitas del mundo, con mucho amor, para mi madrecita tan querida, Yolinda Cabrera, con mucho amor, mi cariño. Madre, ve para mis cosas, por el que tengo de partir, a buscar nuevas fortunas, aunque me cueste salir. Solo te pido, no olvides, de darme tu bendición, pero el destino me encierra, y junto a él yo me voy. Madre, ve para mí, que triste es ver a una madre, cuando se pone a llorar, por este hijo que adora, igual de volver jamás. Y mi ciudad, a lo lejos de ver, ay, que tristeza me da, al saber que dejo todo, madre dovia a llorar. Madre, ve para mí. Y mi ciudad, a lo lejos de ver, ay, que tristeza me da, al saber que dejo todo, madre dovia a llorar. Pero el destino, pero el destino me encierra, y junto a él yo me voy, que triste es ver a una madre, cuando se pone a llorar, por este hijo que adora. Y no hay de volver jamás. Y no hay de volver jamás. Y no hay de volver jamás.